Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que pues tenemos que empezar la discusión y tenemos que empezar a reflexionar, que son las elecciones y los debates públicos y las expresiones públicas de los partidos en el proceso electoral que se avecina. Y para ello contamos el día de hoy con la presencia del maestro Mario Velázquez Miranda, que es consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mario, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Y con el maestro Ricardo de la Peña, que es presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Bueno, pues empecemos con el tema. Sin duda, uno de los grandes temas de las democracias modernas que acompañó casi la formación del Estado moderno, pues es el tema de la publicidad en varios sentidos. La publicidad en el sentido de un espacio público en el que todos de alguna manera podemos asistir. Pero también la publicidad en el sentido de hacer públicas las políticas, de hacer público, de manifestar a los demás lo que hacen los políticos e incluso de lograr el consenso. Una cosa fundamental, ¿no? O sea, lograr el acuerdo, por lo menos de un número determinado de gentes, ¿no? Para gobernar, para después con la democracia, pues para llegar al gobierno, etc. Entonces, por un lado, la publicidad, el que la gente salga y manifieste sus ideas, pues es un tema clave, digamos, del mundo moderno, del Estado moderno, de la democracia moderna, ¿no? Todos los políticos, un político que no sale en los medios y que nadie lo conoce, pues no es político, ese ya está aniquilado. Entonces, por supuesto que ese es un gran tema. Todos los partidos pelean por eso. Hay toda una serie de restricciones, hay una búsqueda de equidad, hay reglamentos que supuestamente buscan la equidad, etc. Pero a la larga está este problema de la publicidad en México. Y, Mario, en el caso de la Ciudad de México, ¿cómo vemos este problema en el futuro próximo, en las elecciones que vienen? Bueno, en principio, como bien lo decías, la reglamentación que se tiene para la difusión de las ideas nos ha llevado a regular la aparición de personajes políticos para promoverse y posicionarse en el electorado. Hoy día tenemos ya la regulación de las pre-campañas y, desde luego, se establece un plazo, un periodo específico para que quienes aspiren a conformarse como candidatos de un partido político puedan hacer difusión de eso. Para que nuestra audiencia sepa, ¿cuándo empiezan las pre-campañas? ¿Diciembre? El 13 de diciembre iniciarán las pre-campañas, específicamente para el cargo de la jefatura de gobierno y, antes de eso, ningún funcionario público, ningún legislador puede hacer, desde luego, proselitismo en busca de posicionarse en el electorado. Cualquier acto que tenga fundamentalmente dos elementos, como es el de llamar al voto en su favor o promover o posicionar una plataforma política puede ser, desde luego, sancionado como un acto anticipado de pre-campaña. De tal suerte que, una vez arrancado este periodo, evidentemente ya quienes aspiren a integrarse dentro de los procesos internos de selección de los partidos políticos podrán generar ese posicionamiento con miras a los procesos internos de selección. Habrá partidos políticos que no tomen un proceso interno de selección, como pudiera ser una consulta a la militancia o incluso a los simpatizantes, tendrían de alguna manera esa posibilidad de hacerlo. La campaña, como tal, también tiene sus restricciones. Debe, ya siendo candidato el ciudadano o ciudadana, tiene un periodo específico mediante el cual podrá generar la difusión de su oferta política, de lo que constituyen las plataformas que tienen que registrar de manera previa ante los órganos electorales. En la Ciudad de México estaremos arrancando la etapa de campañas aproximadamente dentro de los siguientes días al 10 de abril del próximo año y tendremos el periodo que concluiría tres días antes de la jornada electoral. ¿Cuándo se terminan las pre-campañas? 27 de junio, perdón, las pre-campañas estamos en términos de lo que en la elección, el tipo de elección, hay un periodo de pre-campañas para jefe de gobierno, son en este caso los 60 días que tendrían que arrancan el 13 de diciembre y concluirían prácticamente en febrero. De tal suerte que en esta etapa es donde sí se puede tener un posicionamiento respecto de lo que puede significar la idea, la intención de convertirse en candidato de un partido político. Una pregunta, el que no tenga, no haya una contienda interna no puede hacer campañas en las pre-campañas. Bueno, en principio el tema de las pre-campañas puede generarse como un mecanismo de posicionamiento dentro del propio partido político. La restricción específica para esta difusión es que toda propaganda debe de llevar la leyenda de que son actos de pre-campaña. Si no llevara esta leyenda, evidentemente tendría que ser sancionado y solo se justificaría si hay un proceso interno de selección. Si es una designación directa del órgano de decisión del partido político, evidentemente no justificaría un acto de pre-campaña. Bueno, Ricardo, ¿cómo ves esto? En realidad ha habido muchas quejas sobre todo esto, ha habido muchas críticas. Yo creo que lamentablemente estamos metiendo en un solo cajón dos cosas muy distintas. Por un lado, desde luego que tenemos que buscar la manera en que los recursos públicos no se derivan a la promoción personal de un aspirante, cosa que se logró controlar en términos del ejercicio de recursos públicos gubernamentales, pero no necesariamente los partidarios fueron del todo controlados y acotados. Pero por otro lado tenemos el problema del derecho de expresión y la capacidad de externalización de cualquier persona, de sus ideas, sus principios, sus lógicas y caemos en un artificio. En horas de controlarlo todo, pretendemos hacer tabla rasa a partir de determinado momento de algo que un político hace cotidianamente, que es exponer un punto de vista, una posición que implique de alguna manera un conjunto de premisas para una plataforma política y, perdón, cualquiera que aspire a poder ser aspirante a una candidatura, tendrá que tener una presencia pública que tuvo que haber ganado mediante algún procedimiento. Y hoy día, ese procedimiento para el lado partidario, lo podemos ver el uso de los spots por parte de los partidos para promoción personal, pero al lado de gobierno, finalmente, los momentos de discurso, los momentos de aparición pública, la presencia y el ejercicio del presupuesto de una dependencia, finalmente, permite que alguien se esté posicionando en el ánimo público, no sólo en el círculo rojo, sino también en el conjunto de la población. Entonces, creo que es una normatividad que está cayendo mucho en el artificio, en la negación de lo que realmente ocurre en aras de buscar una restricción al mal uso de recursos. Estamos cayendo en algo que, en la práctica, va a llevar a muchos problemas de, bueno, cuándo sí, cuándo no estamos viendo un rebase. Ahora, entiendo que no solamente es por los recursos públicos, incluso diríamos que es lo contrario, digamos. Tratan de controlar las pre-campañas, oír las campañas, porque hay recursos privados que aparecen como inequitativos, ¿no? No sé si me equivoco. La intención que se tiene, me parece que lo que subyace en la norma es particularmente buscar el equilibrio entre quienes de alguna manera contenderán. Pero efectivamente hay personas que desde un ámbito distinto al del servicio público tienen que buscar un posicionamiento para efecto de convertirse en candidatos. Hoy día está el derecho a ser candidato sin partido, candidato independiente, y quien de alguna forma no logra un posicionamiento difícilmente podría alcanzar los apoyos ciudadanos para alcanzar esa posibilidad de registro. Me parece que ahí la norma, de alguna forma, trata este problema en la lógica de que quien genere una difusión no siendo funcionario público, porque efectivamente el tema que da origen a esta regulación es el desmedido uso de recursos públicos para una difusión personalizada, un posicionamiento de imagen de quienes contaban con disponibilidad de recursos públicos. Pero quienes no estén sujetos a esa restricción, hoy día, desde luego en términos de fiscalización, si no está sujeto a esta restricción del uso de recursos públicos, se le solicita la información relacionada con si llega a ser aspirante, tendrá que de alguna forma contabilizarse el recurso que utilizó para el posicionamiento a efecto de lograr un equilibrio entre quienes contienden en las campañas electorales. Pero me parece que sí hemos venido en una situación donde primero se reguló la campaña, tiempo después en una reforma electoral se regularon las pre-campañas, ahora tendremos que regularlas ante pre-campañas y si seguimos en esta lógica, pues terminaremos no sé dónde, porque efectivamente... ¿Regulando todo el sexenio? Justamente. No, en el extremo puede ocurrir lo siguiente, si alguna persona decide presentar a través de una nota periodística el bautizo de su hijo, su hijo ya estaría teniendo una promoción irregular que a futuro podría sancionarse. Vamos, en el extremo esto no puede caer. En aberraciones. Es verdad, hay que controlar el mal uso del recurso público. Es verdad, hay que impedir que los recursos privados de fuentes legítimas o no legítimas, no legales, puedan interferir en el proceso de toma de decisión de los electores, pero es verdad que estamos queriendo regular en el plano electoral lo que en el fondo tendría mucho que ver con la regulación del régimen fiscal del país, el uso correcto de los recursos públicos y el uso correcto de los recursos privados. Esto es un problema fiscal, no es un problema electoral. Lo pasan al terreno electoral y lo cargan como tarea de las instituciones electorales cuando realmente el problema es todo ese recurso negro que se mueve en la sociedad mexicana que tiene su origen en narcotráfico, en actividades ilícitas o en actividades lícitas pero con evasiones de impuestos, con mal uso de los recursos públicos, capacidad de desviación y tal, que es lo que no hemos podido realmente contener. Si eso se contuviera, el problema electoral estaría cubierto. Ciertamente. Vamos a regresar a este tema, hacemos un corte y continuamos. Regresamos. Bueno, estábamos platicando precisamente de que muchas veces se quiere regular otro tipo de problemas a través de regular las pre-campañas. O sea, pues sí el mal manejo de los recursos públicos y ese es otro problema que debería regularse de otra manera o incluso pues también los recursos privados que a veces se ocultan y que a veces cómo se apoyan. Hay miles de asuntos que se usan para de repente meter en algún programa de televisión, alguna publicidad que aparece como parte de la historia y miles de mecanismos, pero pues que tienen que ver con otra cosa, digamos, ¿no? Tienen que ver con el problema de cómo los medios también se regulan. Tú decías a propósito del tema de los medios, que debería haber más pluralidad en los medios, ¿no? A ver, que lo que se hizo fue restringir la posibilidad de compra de tiempos de radio y televisión y someterse a bolsas establecidas por la autoridad, que además no son bolsas idénticas para cada contendiente, sino que están recuperando ese equilibrio dado por el peso previamente conseguido en el plano electoral. Todo esto se hace y se restringe que el privado pueda también adquirir tiempos para fines promocionales porque no existe una real pluralidad mediática. Si hubiera una real pluralidad mediática y fueran transparentes los mecanismos de establecimiento de tarifas por parte de las cadenas televisoras, radiofusoras y demás, no habría necesidad de ninguna restricción. Habría una bolsa de recursos para los partidos. Cada partido adquiriría los tiempos en donde quisiera, en igualdad de condiciones, con tarifas paritarias, pero teniendo un conjunto de oferentes, de espacios que fueran realmente tan plurales como para que nadie pudiera sentirse excluido. Además, esto que dijiste es muy interesante, ¿no? En realidad es inequitativo también porque se asignan los recursos con una lógica que tiene que ver con los votos que tuvieron antes. Sí, hay una parte, ocurre en la distribución de los espacios en radio y televisión algo similar a lo que ocurre en el financiamiento público. Tenemos la regla del 30% igualitario, es decir, del total del financiamiento, el 30% de esos recursos sí se distribuye de manera igualitaria entre partidos, pero el 70% obedece a la representatividad que se tiene derivado de la última elección en Cámara de Diputados. Y algo similar son los espacios en radio y televisión donde la asignación evidentemente también se advierte desigual en ese sentido. Obviamente en términos de la regla prevista en la propia Constitución, pero que sí señala claramente una diferencia entre quien obtuvo un menor número de votos a quien obtuvo la mayoría. ¿Y eso no sería un argumento de inequidad para la ciudadanía? Me explico. Yo puedo entender que los partidos digan, bueno, yo soy un partido que ya demostró que tiene un electorado X de tal tamaño y por lo tanto tengo derecho a X cantidad de dinero, de recursos para hacer campaña. y decir, bueno, hay una serie de gentes que son quizá oportunistas, que en realidad ni lo merecen, se van a meter a la campaña, o son pequeños, son partidos pequeños y de hecho más bien se alían con otros. En fin, toda una serie de cuestionamientos sobre a veces quienes participan en la campaña. Pero si lo vemos del lado del ciudadano, uno podría decir, bueno, pues lo importante es conocer los candidatos que tienen carisma, los candidatos que tienen ideas. Y entonces el hecho de que un partido ganó más votos hace tres años o hace seis años, pues no es exactamente un criterio de equidad para la ciudadanía, que es lo que quiere ver. Si hay más libertad para que los candidatos puedan expresarse, manejar sus ideas, defender sus argumentos, defenderlos con otros, etc., al final de cuentas habría más equidad para el ciudadano de cómo calificar a esos candidatos. De lo contrario, se vuelven unos spots aburridísimos, nadie los recuerda, incluso el que pasaron hace media hora ya la gente no se acuerda de ellos, etc. Y a la larga se pierde mucho de lo que puede ser la exposición del candidato para una ciudadanía y de ver realmente con qué recursos cuentan, intelectuales, educativos, de carisma, de capacidad, de articulación, etc. O sea, el candidato al final de cuentas es difícil medirlo, salvo con los debates. Es que, a ver, tomamos un modo de comunicación política en nuestro país que partió del reconocimiento del derecho de los partidos políticos a la adquisición de tiempos, en este caso el otorgamiento de tiempos públicos en radio y televisión, bajo determinada estructura de reparto, pero bajo la premisa de que era para generar spots. Esto se ha llamado mucho spotización. Cuando teníamos fórmulas que se pueden adoptar y que hay países que han adoptado, digo, Francia es un ejemplo de ello, donde el spot puede quedar incluso proscrito y lo que existe son mecanismos de debate público donde simultáneamente se tiene un conjunto de candidatos que pueden confrontar ideas y pueden confrontar actitudes, capacidades, presencias, en fin, todos aquellos elementos que la ciudadanía puede tomar en cuenta y que además dejan cierta libertad a que haya un libre intercambio entre los aspirantes, entre los candidatos, para que en su momento el elector pueda tomar un punto de vista y que adicionalmente serán continuados mediante estos mecanismos del post-debate en el cual los agentes de cada partido político, de cada candidatura, y buscar incidir en el ánimo de la población y tal, que es parte del juego político en cualquier sociedad democrática del mundo. Pero no, resolvimos irnos por el lado de la spotización, que yo creo que lamentablemente termina siendo algo que naufraga en sí mismo con millones de spots a los que se ve expuesta la población que tiende muchas veces a cambiar la estación de radio o el canal de televisión cuando entran los spots políticos en aras de poder ver un programa que sea más entretenido para ella, sin que le admitan un mensaje y sin que dejan una idea y que difícilmente pueda impactar de manera sensible en su ánimo. Los spots son muy útiles al arranque para que conozcan a los contendientes, es la primera imagen, la primera impresión. Pero una vez hecho esto, la verdad es que la abundancia de cuatro millones de spots no va a permitir un mayor o mejor conocimiento, un candidato, ni una mayor simpatía por él. Mario, ¿cómo hay alguna, en el proceso se contempla algún momento, debates o en el que se pueda conocer mejor a los candidatos en lo que debería importar la ciudadanía? Claro, en términos de la legislación local estamos como autoridad electoral obligados a organizar al menos tres debates para el caso de la elección a la jefatura de gobierno. Estos tres debates evidentemente se buscará que la totalidad de quienes se estén contendiendo participen en ellos en formatos que evidentemente permitan la exposición de ideas. Porque ese es el gran tema, me parece, ya lo decía Ricardo, los spots no permiten que el candidato difunda la plataforma política que tiene desde luego para el caso de alcanzar el cargo público. Y creo que lo fundamental entre nosotros los ciudadanos es conocer qué está ofreciendo, cuál es su oferta política para que con base en ella podamos ir a la urna y tomar nuestra decisión. Y creo que los debates sin duda permiten con mayor fortaleza a los candidatos, candidatas, exponer cuáles son sus ideas respecto a los temas específicos o los grandes problemas que enfrenta la ciudad. Y nosotros organizaremos no solamente tres, buscaremos que se organicen un mayor número de ellos y no solamente de quienes contiendan para el cargo de jefatura de gobierno, sino buscaremos que también en los casos de los legisladores, legisladoras o candidatos a estos cargos estén desde luego con esa oportunidad lo mismo que en esta nueva figura que en la Ciudad de México elegiremos, que serán las alcaldías. Me parece que es fundamental que la ciudadanía conozca la oferta política y a partir de ella tome su decisión en la urna. Es, en mi opinión, fundamental más allá de los spots que en 30 segundos no permiten exponer una idea. ¿Y tienen alguna idea sobre todo para alcaldías y todo? Bueno, ahí está. No necesariamente tiene que ser televisión, puede ser en un barrio. Evidentemente, me parece que hoy día las redes sociales y las nuevas tecnologías nos permiten generar algún tipo de diseño donde en cada demarcación territorial se pueda organizar un debate en lo que hoy denominamos delegación para que quienes estén de alguna manera como candidatos en estas alcaldías particularmente participen en ese debate. Es difícil porque los espacios en radio y televisión son desde luego muy cortos en caso para la disposición de las autoridades electorales. Tenemos muy poco espacio realmente, pero creo que podemos buscar el patrocinio de algunas televisoras en algunos espacios que también permitan las redes sociales para generar esta difusión y, en todo caso, hacer los debates, ponerlos en nuestras páginas para que la ciudadanía pueda acceder a ellos con total libertad. Se nos está acabando el tiempo, pero Ricardo, ¿qué se tendría que hacer? Hoy día el número de canales disponibles es prácticamente infinito. Es decir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México o cualquier organismo puede recurrir a 16, 20, 25 salidas distintas por Internet, de distinta naturaleza y dejar ahí depositado para que la gente en el momento que le venga en gana pueda acceder a un debate y no tiene que verlo en tiempo real. Y esto va a permitir una apertura donde ya la restricción a que es que tengo que ver el tiempo de televisión no sea un pero. Y desde luego creo que esta es la lógica a la que hay que caminar y junto con ello hay que caminar a debates mucho más auténticos, no a monólogos en los cuales va intercambiándose la voz de un participante al otro, sino realmente una capacidad de diálogo, confrontación, donde la gente pueda sopesar y ver cómo se comporta realmente este candidato, qué tan fácilmente se desequilibra, qué tan sólido su punto de vista, qué tantas herramientas cuenta para poder hacer que su punto de vista predomine sobre la posición de quienes están oponiéndole, qué tan convincente resulta a ojos de mis intereses como elector y a ojos de lo que quiero para mi país o para mi delegación, o para mi alcaldía, para mi entidad. O sea, la propuesta sí que haya más debate, que la gente debata entre ellos y digan, no estoy de acuerdo con lo que dices, etcétera, etcétera. Incluso creo que los espacios pueden ser multiplicados, no necesariamente tenemos que pensar solamente en debates entre candidatos, los equipos de campaña pueden concurrir a medios de comunicación, a redes sociales y estar intercambiando. Entre más haya este intercambio, y no esta visión de mi monólogo y mi punto de vista solipsista, que cuento y platico por mi cuenta, sino que realmente haya un intercambio, estamos sacando más esta lógica de argumentación racional que permita libremente de cualquier coacción que el ciudadano diga, ok, estoy más de acuerdo con el punto de vista de X, Y o Z. Muy bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero definitivamente, en la política moderna se tiene que visibilizar la política, se tiene que hacer pública la política, se tiene que conocer lo que la gente piensa, los candidatos piensan, y por supuesto, como han dicho nuestros panelistas, se tiene que debatir, conocer realmente la fuerza de los argumentos de los candidatos, y no solamente que sean monólogos, como decía Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.